Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar más imágenes de Transformers Legacy Commander Class Motor Master y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver el modo robot de este Motor Master precisamente bueno, haciendo una pose batalla y teniendo en su mano derecha su espada bueno, y acá podemos verlo en su modo robot pero sin ninguna arma, como ustedes pueden apreciar bueno, y acá podemos verlo en su modo robot y podemos ver que su trailer se puede convertir a una mini base combate bueno, y acá podemos ver su modo alterno, es un camión de nariz plana, de nariz corta, color negro, marca Kenwood precisamente, y el trailer es blanco con morado y bueno, y acá podemos ver la parte posterior de esta figura, de este Motor Master y bueno y acá podemos ver la parte frontal del empaque de la caja de esta figura y bueno, ya serán todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao y bueno, ya sabes sabes que, a mi fuera, chao, la